En este tutorial vamos a crear un ciclo de caminata utilizando a este personaje. Lo primero que hay que hacer es trazarlo en ilustrador o en algún programa para poder crear trazados vectoriales. Y bueno, de preferencia ilustrador porque nos permite tener compatibilidad entre ilustrador y animate debido a que los dos son de adobe. Cuando ya tenemos trazado el personaje en todas sus posiciones, si nos damos cuenta, pues va poco a poco pasando la pierna hacia adelante y luego cambia de pierna. Es todo el ciclo desde que empezamos en esta posición inicial y terminamos con esa misma posición. Si es la misma la que inicia y la que termina, entonces serían dos pasos. Un paso con la pierna izquierda y da un paso con la pierna derecha hasta que vuelve otra vez a tener enfrente la pierna izquierda. Ahora, trazamos al monito y colocamos en una capa cada una de las posiciones. Si, esto lo tenemos en la capa 1, la capa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 para estas nueve posiciones. Lo guardo en formato AI y posteriormente abro mi archivo de animate. Creo un nuevo archivo en animate, igual HTML5 y lo voy a dejar en ese tamaño. ¿Qué es lo que hago ahora para poder utilizar mi archivo de ilustrador como base y no tener que volver a trazar nada en animate? Entonces, lo que hago es agarrar mi archivo y lo puedo arrastrar hacia el escenario en animate. Y me permite importar estas capas que yo creé, puedo hacer dos, bueno, tres cosas con ellas, ¿no? Puedo colocarlas en una sola capa de animate. Entonces, me pondría las nueve posiciones, una al lado de la otra y todo en una sola capa. Puedo crear, la otra opción sería crear capas de animate, que sería esto mismo como en ilustrador. Y la tercera opción es crear fotogramas clave. Voy a importarlo de las dos formas, con fotogramas clave y con capas de animate. Es importante que mantengamos la posición original de los objetos. Igual podría convertirlo en mapa de bits, pero eso no es lo que quiero, ¿no? Primero lo voy a importar como fotogramas clave. Y lo que sucede es que nos crea una sola capa y cada una de las nueve posiciones me las coloca en fotogramas del uno al nueve. Crea nueve fotogramas clave. Si yo le pongo aquí reproducir, pues ya está hecha la animación. Sí, incluso yo le puedo poner aquí el loop y extenderlo hasta el nueve. Y puedo tener esta animación que se reproduzca de forma infinita. Pero, pues la animación está demasiado rápida. Entonces, tendría que insertar fotogramas que no sean clave entre cada uno de estos fotogramas clave. Sí, le doy clic derecho en el primero y le voy a dar insertar fotograma. Igual podría insertar dos. Voy a insertar dos fotogramas. Y aquí también, dos fotogramas. Puedo presionar F5 si no quiero dar el clic derecho. Igual, F5 dos veces. Y voy insertando dos fotogramas vacíos entre cada una de las posiciones. Si yo le pongo... Bueno, voy a extender esto para que el loop se haga hasta acá. Y le pongo play. El personaje ya camina un poco más lento. A través de mi escena. Esto igual es una animación cuadro por cuadro, ¿no? Entonces, esta es una forma de realizar esta animación. Todo va a depender de qué es lo que quiero hacer, ¿no? Aquí, pues como es un personaje sencillo, bien podría ir en una sola capa. Y yo colocar en una capa debajo, pues algún piso o algo para que cambie. Y yo cambie sobre él, el personaje. Entonces, voy a colocar aquí... Un rectángulo. O un rectángulo que me funcione como... Como piso para el personaje. Si quisiera que la animación fuera más lenta, Puedo insertar más fotogramas intermedios entre un fotograma clave y otro fotograma clave. Recuerden que aquí tengo dos. Son los que inserté con F5. Dos fotogramas sencillos. Entonces, esta sería una opción. La siguiente opción. Y para esto voy a eliminar la capa 1, que es donde están todas mis... Las posiciones del personaje. Elimino la capa. Y voy a volver a arrastrar mi archivo de ilustrador. Pero esta vez le voy a decir que importe todo esto como capas de Animate. Le doy a importar y me crea nueve capas. Nueve capas que, debido a que yo extendí... Mi piso hasta acá. Bueno, me está creando las nueve capas durante 25... 25 fotogramas, ¿no? Entonces voy a eliminar todo esto. Me voy a ir al fotograma que está aquí abajo. De la capa 1. Y hasta acá. Necesito seleccionar todo esto. Con Shift. Doy clic derecho y quito los fotogramas. Ahí ya tengo... Mi fotograma clave únicamente... En el 1. De todas las capas. O sea, que está todo encimado. ¿Qué puedo hacer para darle esa separación en la línea del tiempo? Puedo tomar mi capa 2. Y lo recorro el número de fotogramas que yo necesite. Que esté intermedio entre fotograma clave y fotograma clave. Igual ahí lo voy a poner con 3 de separación. La capa 3. Hago lo mismo. Dejo 3 en blanco. La capa 4. Cuento otra vez 3 vacíos. Continúo así. La capa 5. Cuando yo puedo mover el fotograma me aparece este rectángulo amarillo. Digo blanco al lado de la flecha. Entonces ahí es donde doy clic. Igual dejo 3 fotogramas vacíos. Y lo coloco. Y sigo así por todas las capas. ¿Qué diferencia habría entre este método y el otro? Pues este me permite tener más control en que tengan cada uno líneas del tiempo individuales. Así que cada posición tenga una línea del tiempo para ella misma. Ya que cada capa tiene un espacio en la línea del tiempo. Entonces me deja como modificar más fácilmente. Si yo no quiero que esté con 3 de separación. Pues lo regreso y dejo 2 de separación entre un fotograma clave y el otro. Eso sería más o menos en lo que me da beneficio. Bueno, igual aquí lo pongo. Lo voy a separar aquí también 3. Y me fui de más. Cualquiera de los dos métodos al final de cuentas nos va a dar un resultado muy similar. O el mismo, prácticamente el mismo resultado. Me voy a regresar y pongo play y pues va a estar parpadeando. ¿Por qué hace esto de parpadear? Y no se mantiene ahí el personaje. Tengo en mi fotograma 1, tengo al personaje. Y luego fotograma 2, 3 y 4 no hay nada. Si nos fijamos en todas las capas, mi fotograma clave está hasta acá. Y aquí tenemos, si vemos está de otro gris, quiere decir que aquí está vacío. ¿Qué tendría yo que hacer? Necesito que esta posición, la que está en el fotograma 1, se mantenga hasta este, que es el anterior al fotograma clave de la capa 2. Entonces en este tengo que dar F5 o agregar fotograma para que no desaparezca mi personaje. Igual me voy para acá, presiono F5. F5, aquí F5, F5. Me puedo regresar y ponerle play. Ahí lo que desaparece es el piso. Aquí necesitaríamos eliminar este fotograma clave. No, vamos a recorrer este hasta acá. No, voy a quitar todos estos fotogramas. Para poder insertar un fotograma sencillo aquí hasta el final. F5. Y ahí ya se mantendría el piso durante toda la animación. Aquí el beneficio que les comento es que como están en capas separadas, igual yo podría esto recorrerlo más fácil a través de la línea del tiempo si no necesitara que regresarlo. Y eso sería un poquito más difícil si lo tuviera todo en una sola capa. Entonces, lo voy a dejar en esta posición. Y, bueno, en este caso el loop sería del personaje caminando hasta terminar el escenario y regresando otra vez al inicio del escenario. ¿Qué podría hacer si yo quisiera que el personaje se mantuviera caminando al centro del escenario para poder mover el fondo en lugar de que el personaje sea el que camine hacia adelante? Podemos hacer un efecto en donde el personaje se mantenga en su mismo lugar y lo que se mueva hacia el fondo. Si quiero que el personaje camine en su mismo lugar aquí al centro, lo que tengo que hacer es ir hacia mi archivo de ilustrador. Selecciono todas las posiciones, las centro y pues creo un archivo de ilustrador así. O sea, podría sobreescribirlo. En este caso no voy a sobreescribirlo porque quiero tener mis dos opciones. Voy a regresarme a Animate y voy a quitarle el ojito para que no se mire todo esto. Entonces voy a volver a importar mi caminata número 2. Y en este caso, para no hacer tantas capas, lo voy a poner como fotogramas clave. Y bueno, me los creo. Me los creo aquí. Yo no quería que los creara aquí. A ver. Me voy a regresar. Voy a crear una nueva capa. Voy a bloquear la capa del piso. Y quiero que se creen esos fotogramas clave en mi capa vacía. Y pues aquí tengo mi caminata en el mismo lugar. El beneficio de tenerla en el mismo lugar es que... Voy a recorrer estos fotogramas para acá. Podría yo copiar estos fotogramas... Y pegarlos... Aquí. Y volver a pegarlos. Y entonces yo tendría una animación más larga donde el personaje iría caminando. Durante más tiempo. Por lo tanto, tenemos esas dos opciones. Hacer que el personaje camine hacia adelante. O que el personaje camine en su mismo lugar. Igual podría colocar más detalles en el fondo. Podría poner un cielo. Podría poner otros elementos que me funcionen como fondo. Pero si estoy utilizando al personaje que camina en su mismo lugar. Entonces los elementos del fondo tendrían que recorrerse hacia la izquierda. Y si utilizo el personaje que camina hacia adelante. Puedo dejarlo con un fondo estático. Esa sería aquí la diferencia. Entonces voy a... Bueno, no voy a utilizar esta capa. La que me muestra el personaje en el mismo lugar. Yo voy a exportarlo con las otras capas. Así que voy a tirar esta. Y voy a exportar este. Igual como en el video anterior. Podemos exportarlo como un GIF animado. Podemos exportarlo como un video. Así que aquí tendríamos el GIF. Si no quiero que sea transparente. Pues le quito la transparencia. Tengo mi GIF aquí. Y puedo reproducirlo en mi navegador. O igual puedo irme a archivo. También exportar. Pero exportar un video. Y crear un archivo .mob. Y eso sería todo en cuanto a la animación cuadro por cuadro de una caminata.